Hoy, en Antena Noticias, hallazgo en Peñasco. Todo listo para el segundo debate presidencial. Ministro israelí sufre volcadura. Joven hace historia en el Maratón de Londres. Hoy, de no creerse. Además, Antena al Momento. Antena Noticias ordenando un nuevo juicio. Ahora, más de cuatro años después, el fallo de la Corte de Apelaciones de Nueva York, que anula esa condena, sacude a las comunidades de sobrevivientes de agresiones sexuales, en particular a las más de 100 mujeres que han acusado justamente a Weinstein de agresión y acoso. Calificado como un acto de traición institucional por la actriz y activista Ashley Jott, que fue una de las primeras mujeres en acusar públicamente a Weinstein de acoso sexual en un acto de la ONU por la Seguridad en el Lugar del Trabajo, dice, Nuestras instituciones traicionan a las sobrevivientes de la violencia sexual masculina. La Fiscalía del Distrito de Manhattan dijo que planea volver a juzgar el caso. Haremos todo lo que esté en nuestras manos para volver a juzgar este caso y seguiremos firmes en nuestro compromiso con las sobrevivientes de agresiones sexuales, dijo la portavoz de la oficina, Emily Jott. La Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, alertó a los consumidores que utilizan WhatsApp que tengan cuidado porque se registran solicitudes inusuales que piden verificar la identidad, que en realidad no lo son, y por las que intentan estafar. Para evitar cualquier abuso bueno, la Profeco y Meta recomienda no compartir el código de registro de seis dígitos de WhatsApp a pesar de que se reciban mensajes pidiéndolo. Los dimes y diretes entre el presidente López Obrador y el empresario Ricardo Salinas Pliego están a la orden del día. Esta semana el presidente criticó al dueño de TV Azteca diciendo que le resultaría vergonzoso subirse a un yate en un país como México en donde persiste la pobreza. Esto tras el reciente intercambio de palabras en el que Salinas Pliego tachó de mentiroso a López Obrador por sus declaraciones sobre el manejo de su empresa de Afores. Con 70 votos a favor, 43 en contra y 2 abstenciones, el Senado aprobó en lo general el dictamen que reforma diversas leyes para crear, mire, el Fondo de Pensiones para el Bienestar. El fondo será constituido por Hacienda como un fideicomiso público no considerado entidad paraestatal, en el cual, bueno, el Banco de México actuará como fiduciario. Sin embargo, aún no tiene reglas de operación. Este nuevo fondo consiste en una bolsa inicial de hasta 40 mil millones de pesos para garantizar jubilaciones del 100% del último sueldo con un tope de casi 17 mil pesos. El asunto de la camiseta con la imagen de la Santa Muerte que dice un verdadero hombre no habla mal de López Obrador llegó al Senado de la República con posturas polarizadas entre la oposición y la mayoría de Morena y Aliados. La panista Josefina Vázquez Mota proyectó un video en el que la Iglesia Católica llamó a evitar prácticas relacionadas con la muerte. Vázquez Mota dijo que respetaba la libertad religiosa pero sostuvo que se debe defender el Estado laico sin hacer apologías de la muerte. También el senador Omar Holguín de Morena dijo que la oposición está desquiciada con este tipo de reclamos. Sostuvo que la oposición debe cambiar de estrategia y acusó a los panistas de ser falsos cristianos. También la panista Lili Tellez dijo que el presidente López Obrador enalteció símbolos diabólicos que son adorados por asesinos y hasta sacó un rosario. Las autoridades de Nezahualcóyotl, Estado de México, cerraron de manera temporal una fábrica de embutidos ubicada en la colonia Juárez, Pantitlán. Esto luego de que los vecinos denunciaron que se había tapado el drenaje de la zona y brotó carne de las coladeras la noche de ayer, provocando olores pestilentes. Personal del gobierno local realizó una inspección esta mañana y al revisar la documentación detectó presuntas irregularidades administrativas, por lo que ordenó que no se llevaran a cabo más actividades ahí en el inmueble. La Consejería Jurídica del Gobierno Municipal decidió suspender la operación de la fábrica de manera temporal. Cuatro bolsas de basura con restos humanos fueron encontradas en el camino a Peñasco, justo abajo del puente de Libramiento Norte aquí en San Luis Potosí. Un trabajador que hacía labores de limpieza realizó el hallazgo. En una quinta bolsa había ropa y zapatos. Aparentemente serían dos personas las víctimas, aunque la Fiscalía General del Estado solamente reconoció una. De acuerdo a las primeras investigaciones, fue poco después de las cuatro de la tarde cuando un trabajador estaba limpiando la parte superior del puente de Libramiento Norte, que pasa ahí arriba del camino a Peñasco en el kilómetro 10 de esta arteria. Inicialmente, bueno, el trabajador levantó una cartulina e iba a enrollarla para echarla al contenedor de basura cuando se percató justamente que contenía un narco mensaje, por lo que hizo una observación por los alrededores y vio que abajo del puente había bolsas de basura con restos humanos. Una vez con el reporte bueno, elementos de la Guardia Civil Estatal acudieron al sitio y procedieron a cordonarlo para que el resto de las autoridades iniciara con las investigaciones. Se estableció que eran cuatro bolsas las que contenían restos humanos y otras más en donde se encontraron ropa y zapatos que se sospecha podrían ser de las víctimas. Personal de servicios periciales realizó una inspección en busca de mayores pistas y los restos junto con el narco mensaje fueron levantados del sitio para su envío al servicio médico legista. La Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación respectiva para esclarecer el caso en el menor tiempo posible. Al sitio también acudió personal de la Policía de Investigación para iniciar con las diligencias que permitan establecer la identidad de las personas fallecidas y esclarecer los hechos. Se acerca la fecha del segundo debate presidencial entre las candidatas Claudia Chemon de Sigamos Haciendo Historia Xochitl Galvez por Fuerza y Coración por México y el candidato Jorge Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadana. Por ello, el Instituto Nacional Electoral determinó que a diferencia del primer debate el segundo y tercer encuentro entre candidaturas son obligatorios para la contienda electoral. El debate se llevará a cabo este domingo 28 de abril a las 20 horas en los estudios Churubusco de la Ciudad de México. Los temas que los candidatos deben abordar son economía, empleo, inflación, pobreza, desigualdad, cambio climático y desarrollo sustentable. Para este encuentro se dispuso un formato B en el que hay dos moderadores la periodista Adriana Pérez Cañedo y también el periodista Alejandro Cacho. Ellos serán los encargados de elegir a ocho personas para la formulación de preguntas directas a Claudia Chimbom, Xochitl Galvez y a Jorge Álvarez Báinez. El segundo debate está dividido en los siguientes segmentos. Breve introducción al debate, presentación de cada participante que tiene 30 segundos, etapa de discusión del debate y se centra en cuatro segmentos que a su vez se subdividen en dos bloques cada uno. Bloque 1, cada candidatura tendrá un minuto para posicionarse respecto al tema. Luego, bueno, darán paso a la pregunta directa de algún ciudadano o ciudadana. Bloque 2, inicia bolsa de tiempo. Se le cederá la palabra a otra persona y se dará una bolsa de tiempo de cinco minutos por candidatura. Ninguna de las intervenciones de cada una de las personas candidatas no podrá exceder de usar más de un minuto y medio de su tiempo de tal forma que nadie pueda consumir la totalidad de su tiempo. Finalmente, mire, Claudia Sheinbaum, Xochitl Galvez y Jorge Álvarez Maínez tendrán un espacio para un mensaje final. Por supuesto, daremos seguimiento puntual a todo el desarrollo de este ejercicio electoral. Este viernes, el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gir, sufrió una volcadura en la ciudad de Ramle. El funcionario israelí resultó levemente herido. El accidente se produjo cuando volvía de visitar al lugar en donde una joven resultó herida de arma blanca en un incidente que los servicios de emergencia israelí calificaron de terrorista, así le informó a la policía y medios locales. Un video captado por un auto que viajaba cerca mostró el momento justamente del choque que se da entre ambos vehículos. Según un testimonio recogido por NET, el automóvil en el que viajaba Ben-Grip se pasó un semáforo rojo y chocó contra uno que circulaba en verde, lo que volcó justamente el vehículo. A Ben-Grip, a quien se le dieron primeros auxilios en el lugar de los hechos, se le reportó herido en estado de leve a moderado. También se reportan otras personas heridas como resultado del choque. Se le trasladó al hospital Asaf Harofed. Ben-Grip había acudido a Rambla luego del ataque terrorista en donde reprochó la falta de policías y elogió su política de armar a civiles. Videos circulados en redes sociales también dieron cuenta de cómo quedó el vehículo del ministro. Correr un maratón es una experiencia que pocos tienen la oportunidad de disfrutar, especialmente si se trata de romper un récord. El fin de semana pasado se llevó a cabo el Maratón de Londres 2024. Además de la emoción de correr, hubo un evento sin precedentes, ya que un adolescente se convirtió en la persona con síndrome de Down más joven en terminar los 42.195 kilómetros. Entre los más de 50 mil participantes que comenzaron a correr desde Greenwich Park hasta el Palacio de St. James se encontraba Lloyd Martin de 19 años de edad, quien se convirtió como le digo en la persona más joven con síndrome de Down en terminar el Maratón de Londres. A pesar de ser un gimnasta y futbolista dedicado Lloyd, mire, tenía algunos elementos en contra que le impedirían cumplir la meta de correr su primer maratón, entre ellos una operación de rodilla que tuvo hace dos años. Incluso desde pequeño los médicos le pronosticaban que no podría caminar y hoy se convierte en un ejemplo de que no existe en límites que nos puedan superar. Vean nada más como el piloto de la fuerza aérea de este jet maniobra y hace un temerario y peligroso movimiento. A este movimiento se le conoce como cobra. Es útil para aterrizar jets en embarcaciones de mar. El jet se acerca por debajo de la zona de aterrizaje permaneciendo vertical en el aire. De esta manera mire aterriza en la plataforma. Adrenalina pura. El fútbol y sus recintos cada vez son más sorprendentes pero hay un estadio que se lleva de calle a la mayoría. Es la casa del Real Madrid. Vea qué belleza. Es el Santiago Bernabéu un mito en la arquitectura deportiva. Su innovación radica en un sistema único que retira el césped por capas al finalizar un partido preservándolo bajo tierra con luz ultravioleta para mantener su calidad. Esta tecnología permite mire la versatilidad del estadio para albergar también eventos de baloncesto, tenis y también de renombre internacional sin comprometer el terreno de juego. Sin duda uno de los estadios más hermosos de la era moderna garantizando así el mejor de los escenarios para los galácticos del Real Madrid. La vida está llena de altibajos. Hay momentos en los que uno siente que se encuentra en un callejón sin salida. Es en esos momentos de dificultad cuando la perseverancia se convierte en nuestro mayor aliado. Vea que escena un ejemplo de no rendirse de que la determinación de salir adelante es el mayor impulso. La fuerza de voluntad permitirá superar cualquier obstáculo. ¡Qué belleza! Impactantes imágenes Bueno, sigan minuto a minuto toda la información más importante de San Luis Potosí y México y el mundo a través de esta plataforma de Antena San Luis. A nombre de todo el equipo de Antena Noticias agradezco como siempre su compañía. Soy Verónica Martínez. Excelente fin de semana. Cuídense macho.